Invertir tu dinero puede ser más fácil de lo que crees. En HSBC te ofrecemos un abanico de opciones de inversión que se adaptan a tus necesidades, con rendimientos en fondos hasta del 7.27%. Llámanos ahora mismo e invierte tu dinero en el banco más sólido del mundo. En México y en el mundo. HSBC. ¡Gracias!